El mayor peligro para los tiburones es el insaciable mercado asiático de aletas que lleva a una pesca indiscriminada de esta especie en aguas del pacífico. Estamos entre los 10 primeros países exportadores de aletas de tiburón en el mundo. Somos el primer exportador en las Américas de aletas de tiburón y en el 2017 llegamos a ser cuartos a nivel mundial. A medida que crece la demanda de las aletas se extiende la problemática de la pesca a los países vecinos como Colombia. En el 2019 nosotros importamos más o menos 150 toneladas o 120 toneladas de aletas de tiburón desde Ecuador. El año pasado hemos importado más de 300. Lo que es aleta eso lo sacan allá en Puerto y lo venden a los chinos. Eso es lo que compran ese producto, la aleta. El crecimiento del mercado ilegal en la venta de estas aletas le preocupa a todos.